...bueno pues estoy ahora con Inmaculada de Quecos... ...que llega desde Jerez de la Frontera... ...la Plaza del Caballo nada más y nada menos... ...y ella estáis viendo una pequeña muestra... ...que ahora comentaremos de lo que ofrecen en Quecos... ...pero antes me gustaría preguntarle a Inmaculada... ...si ella ha participado todos los años en la Feria de la Comunión... ...en esta feria es la primera vez que participamos... ...es la primera vez que participamos con mucha ilusión... ...y esperando que gusten nuestros modelos... ...porque intentamos hacerlo siempre con todo el corazón... ...como yo digo, y toda la ilusión todos los años... ...son modelos exclusivos nuestros... ...y confeccionados por nosotros artesanalmente. ¿Tenéis clientela de la Sierra? Sí tenemos clientela de la Sierra... ...sí que es verdad que siempre tenemos muy buena respuesta... ...de parte de los pueblos de la Sierra... ...y tenemos gracias a Dios una buena publicidad entre ellos... ...vienen, vienen... ...bueno aquí estamos viendo una variedad de trajes... ...para niños y para niñas... ...en niños siempre es sota caballo y rey... ...no hay mucho donde... ...intentamos también un poco el niño minimizarlo... ...no ponerlo muy cargado... ...nos gusta un niño sencillo... ...buenos tejidos, líneas muy rectitas... ...pues un poco como las niñas, ¿no?... ...un poquito con elegancia... ...y tampoco sin que salga fuera de tiesto... ...no, que vaya de comunión. Sí, sí, no sé, hay unos modelos con lo que tú dices, ¿no? Muy... Sí, solemos trabajar en niñas siempre... ...mucho lo que es el frontal, la pechera... ...luego dar unas líneas muy sencillas... ...en lo que es la parte de la falda... ...para que no cargue... ...yo siempre soy de las que menos es más... ...y no hace falta tampoco que la niña vaya muy cargada... ...sino que simplemente vaya pues elegante... ...y si hay que darle algún toque especial... ...pues que sean líneas clásicas... ...pero con un toque diferente... ...las espaldas también... ...que aquí no se pueden apreciar bien... ...en las fotos algunas... ...pero sobre todo unas buenas y bonitas mangas... ...y un buen frontal... ...y sobre todo tejidos naturales... ...no trabajamos nada sintético... ...nada, nada que pueda dar alergia... ...todos son todos... ...plumetis suizos auténticos... ...hilos, batistas suizas... ...cres de seda... ...es decir, nunca utilizamos el acrílico... ...y siempre forrado... ...forrado con batistas suizas... ...también por dentro... ...y todo a medida... ...por el hecho de que cada niña tiene un cuerpo... ...y creemos que... ...hombre, tenemos esa facilidad... ...porque nosotros creamos los diseños... ...y los confeccionamos ¿no?... ...pero yo siempre pienso que un vestido... ...de una talla pequeña... ...o de una talla grande... ...el cogerle una talla más... ...o cogerle una talla menos... ...después luego arreglarlo... ...el traje ya lleva un corte... ...y eso al final no termina bien... ...prefiero hacerle cogerle las medidas... ...y no va a haber nunca un coste adicional... ...siempre vamos con el mismo importe... ...tenemos trajes desde 300, 290... ...hasta 590... ...vamos en esa franja todos... ...¿trabajáis también el tema de la zapatería o...? ...sí, trabajamos muy bonitos los complementos... ...a mí me parecen muy especiales... ...porque no son flores sintéticas... ...son todos flores... ...hechas de telas envejecidas... ...entonces da mucho más movilidad... ...a lo que es la pasada... ...y luego pues queda... ...yo creo que le da un toque... ...muy diferente que las flores... ...más de floristería... ...o más tiesas, más sintéticas... ...también intentamos que las flores sean... ...también muy naturales... ...que no tengan mucho acrílico... ...¿eh?... ...y los zapatos igual... ...tenemos zapatos todos forrados en seda... ...con las flores igual envejecidas... ...los hay con una pequeñita cuña... ...los hay planos... ...distintas lazadas... ...y por supuesto... ...cada corona lleva su flor también en el zapato... ...también trabajamos el zapato clásico... ...pero bueno, por el espacio... ...no hemos podido traer muchos modelos que teníamos... ...tanto de niña, como de marinero... ...como de almirante y como complemento... ...pero en la tienda sí... ...sí podéis encontrarlo todo. Se acerca la tienda, que como hemos dicho... ...está en la Plaza del Caballo... ...la Plaza del Caballo, por el edificio Huelva... ...allí pueden encontrar muchas tiendas... ...porque casi muchas tiendas de Jerez... ...pues no hemos trasladado allí a esa zona... ...y es cómoda para aparcar y... ...y tranquila... ...hay mucha variedad también de distintos comercios... ...también para las mamás, para los vestidos, para ellas. ¿Vosotros trabajáis solo niños y niñas también... ...o el tema de la familia, por ejemplo... ...de vestir a la madre y eso? No, no, nosotros solamente infantil... ...hasta 16 años y también hacemos mucha arra... ...lo que es traje de ceremonia para niños... ...también a medida y con diseños especiales... ...que quizás hacemos muchísimas bodas... ...y además nos adaptamos mucho a lo que es... ...el gusto de la mamá... ...igual que pasa con los trajes... ...que si hay que cambiar algo... ...pues se cambia dentro de un orden... ...y sin problema... ...o podemos diseñar o rediseñar... ...para la mamá a su gusto. Esperemos veros el año que viene aquí de nuevo... ...en Arcos, en el Salón de Celebraciones del Lago... ...porque eso será señal... ...de que ha ido bien este año. Sí, aquí muy bien acogido... ...y me parece que el anfitrión estupendo... ...nos facilita mucho toda la labor... ...y yo espero repetir, a mí me ha encantado. Pues muchísimas gracias Inmaculada. Nada, a ustedes. Nosotros vamos a seguir viendo... ...algunos están más. Bueno y estamos ahora en un stand con mucho color... ...de hecho, el nombre es Arcoiris... ...y ya veis cuánto colorido hay aquí... ...estoy con Eli. Sí. Muy bien Eli, ¿qué ofreces vosotros aquí en la Feria de la Comunidad? Pues tenemos servicios de fuente de chocolate... ...de algodón dulce, palomita... ...el típico hot dog de Perritos Calientes... ...servicios de salsa barbacoa también... ...que es algo nuevo y está gustando mucho... ...que en lugar de fuente de chocolate... ...pues sería salsa pimienta verde, mostaza miel... ...tú tienes un trabajo muy dulce, ¿no? Sí, muy dulce, muy dulce. Qué maravilla. Esto antes no se hacían las comuniones... ...pero eran más propios de una boda... ...pero de unos años a esta parte sí. Sí, ya cada vez más la fuente de chocolate... ...pues está gustando mucho... ...los peques de la casa, el chocolate... ...el algodón dulce, las palomitas... ...pues todo lo que son chucherías y dulces... ...a los críos les gusta. Bueno, y podéis montar desde algo muy sencillito... ...a lo que quieran, ¿no? Sí, claro, podemos montar desde una fuente pequeña solo... ...a la grande, con hasta seis pequeñas que tenemos... ...pues se puede dar un servicio muy amplio... ...o fuente de chocolate con cualquier otro... ...de los servicios de máquina... ...se puede combinar como se quiera. ¿Y lo más solicitado qué es? Lo más solicitado en comuniones... ...el algodón dulce y las fuentes pequeñitas de chocolate. Muy bien, y eso que me decías que como novedad... ...tema barbacoa, ¿cómo funciona? Sí, tema barbacoa sería pues como las fuentes pequeñas... ...¿vale?, pero lleva otro tipo de mecanismos... ...y son salsas roquefort, pimienta verde, mostaza miel... ...se suele usar más en las recenas... ...en las recenas llevamos todo lo que son las salsas caseras... ...y la carne y demás... ...y la vamos haciendo y está gustando mucho... ...porque es algo que no se espera a nadie... ...que a la vista parece que es fuente de chocolate blanco... ...y es roquefort o... ...son salsas que gustan mucho. Estamos viendo algunas fotografías... ...en los ordenadores que tenéis ahí instalados... ...de lo que podéis llegar a hacer, ¿no?, en una celebración. Sí, de todos los servicios, que el montaje aquí... ...lo que pasa que por el espacio pues... ...tenéis menos, pero todo el montaje, tallado de frutas... ...esos, por ejemplo, esas fotos de las barbacoas. Vosotros estáis en Medina Sidonia, pero trabajáis para toda la provincia... ...para toda la provincia de Cádiz... ...nos desplazamos también en Sevilla, en Málaga... ...o a donde nos llamen, pues allí vamos nosotros. ¿Hay página web, sí, no? Sí, tenemos página web, que es grupoarcoiris.es. Estupendo, pues nada, si os interesa... ...y vais a celebrar vuestra comunión ya el año que viene, ¿no? Me imagino porque empieza la temporada, ¿cuándo más o menos? Las comuniones más en abril, a partir de abril, abril y mayo... ...es todos los dos meses de comuniones, todos los fines de semana... ...sábado y domingo. Quería empezar a preguntar, ya será para que empiecen a consultaros. Ya tenemos días de mayo que tenemos cerrados con las comuniones... ...que ya no podemos dar más de fuente de chocolate... ...hay ya algunos fines de semana que ya están cerrados. Que ya no se pueden dar más servicios, sí, hay que darse prisa. Si lo quieren y están decididos, sí. Muy bien, pues nada, animaros. La verdad es que tiene toda una pinta entre el colorido y el hambre que yo tengo... ...pues se junta un poquito todo, ¿sabes lo que te digo? Esto en nuestras comuniones no lo había, Eli. Esto ya fue otra época, bueno, a lo mejor es la tuya, sí, pero la mía no. Grupo Arcoiris o Arcoiris y nada, y le dais un toque de color... ...a la comunión de vuestro hijo y vuestra hija que no lo va a olvidar en la vida... ...aunque yo no sé si fuera de las comuniones trabajáis también, todo tipo de celebraciones. Sí, todo tipo de eventos, todo tipo de eventos, de comuniones, bodas, cumpleaños... ...en cualquier fiesta, cualquier evento, pues estamos nosotros. Bien, bien, pues si no tenéis comunión pero tenéis boda o tenéis lo que sea un cumpleaños, Arcoiris también. Vamos a seguir, gracias a Eli, vamos a seguir en la quinta feria de la comunión en Arcos. Tienen buena pinta, ¿verdad? Bueno, pues son mesas dulces Carmen... ...y en fin, nos van a explicar ahora mismo qué es lo que estamos viendo exactamente... ...porque aunque parezca mentira, son artesanales, es decir, no hay nada industrial ahí. Nada, aquí nosotros lo hacemos todo, nos gusta hacerlo el mismo día que se va a entregar... ...o sea, si la comunión es por la mañana, pues nos levantamos muy tempranito, muy tempranito... ...para poderlo hacer para que el cliente lo tenga recién hecho... ...porque hombre, son dulces y quiera que no, un poquito duro, si lo hacemos de un día para otro se le nota. Entonces lo hacemos todo, hacemos postres individuales, hacemos donuts, hacemos cookies... ...tenemos las delicias también, las napolitanas, está dando mucho los bufés de donuts... ...porque claro, como hoy en día los chocolates se pueden teñir de todos los colores... ...pues podemos jugar con eso, porque tú teñes de colores y entonces pues... ...a los críos les gusta mucho el colorido y demás. Montamos también mesas de chuchería, nos adaptamos al cliente, si un cliente decide... ...que él va a montar la chuchería y le quiere agregar algo de dulce... ...nosotros le damos precio por individual de lo que quiera y bueno, por docenas o... ...por dos docenas y demás, pues le traemos lo que necesite, que la mesa está montada... ...nosotros se lo montamos en el hueco que nos hayan dejado, que no, pues sin problema ninguno. Y tiene todo una pinta y parece mentira que no sean industriales, que no sea bollería industrial... ...sino artesanal. Todo hecho de esta mañana, hemos llegado a lo justo, pero bueno, aquí está todo... ...este año hemos puesto una mesa un poco más extensa, llevamos cuatro años y la verdad que... ...somos de Jerez, pero la sierra nos ha cogido muy bien, la verdad es que sí. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para solicitar una de estas mesas? Pues mira, nosotros tenemos un Facebook que se llama Mesas Dulces Carmen... ...ahí pueden ver y ahí por ahí, si el que no me conozca, pues bueno, por ahí me puede escribir y demás... ...y yo me pongo en contacto, que no, todo aquel que pase por aquí por la feria, nosotros encantados... ...le damos nuestra tarjeta, le cogemos los datos y hablamos con ellos en el momento que ellos crean conveniente. ¿Por qué? ¿Tiendas físicas tenéis? Tiendas físicas no, todo es casero y todo lo hacemos en casa. A través del Facebook sería la manera de... A través del Facebook, claro, o bueno, por un número de teléfono a través de una tarjeta que se le puede entregar aquí... ...aunque nosotros somos muchos del boca a boca. Nosotros el primer año aquí en Arco montamos 18 comuniones para hacer el primer año, estuvo muy bien... ...y el siguiente año venían la gente buscándonos porque habían estado en comuniones anteriores de gente de aquí... ...y bueno, el siguiente fueron 23, el año pasado fueron 26 y este año no sé las que van a hacer... ...espero que sean por lo menos 20, porque yo tengo un fin de semana ahí que no voy a poder coger... ...porque es la de mi hijo y bueno, se la tengo que montar también. En fin, qué maravilla, pues si queréis una de estas mesas en vuestra comunión o en cualquier otro tipo de celebración... ...pues acudís al Facebook de Mesas Dulces Carmen y ahí encontraréis la manera de contactar con ellos... ...la verdad es que exquisitez, ¿qué es lo que más salida tiene? ¿qué es lo que más te piden? Pues mira, la verdad que lo que más salida tiene, lo que más tiempo lleva haciéndose, que son los cupcakes... ...¿qué pasa? que este año la novedad de los donuts pequeñitos y los susos pequeñitos... ...hemos montado, pues creo que han sido 10 bodas, solo buffet de donuts y susos... ...porque bueno, la verdad es que sí, todo el mundo comemos y demás... ...pero llega un momento que el cuerpo te pide lo dulce, entonces por eso es por lo que nosotros montamos mesas dulces... ...porque es una cosa que bueno, a todo el mundo nos gusta, a todo el mundo le ponemos el... ...ay, vamos a la dieta, a la dieta, pero es que a todo el mundo le gusta. Yo es que estoy aquí, tengo la boca hecha agua desde que empecé la entrevista, y el olor... ...y el olor, no se ve, pero como huele, ¿eh? Huele a la típica pastelería de toda la vida, que no hay nada artificial, que es verdad que eso también se transmite, ¿no? Sí. Bueno, veo también el tema de palomitas, por ejemplo... Sí, claro, es que en chuchería tenemos de todo, la chuchería lo que quiera, desde bolitas de galletas cubiertas de chocolate... ...hasta las gomitas, nos adaptamos a la decoración que quiera el niño o la niña... ...eh, si solo es de marinero, pues intentamos buscar que las gomitas, todo sean estrellas... ...los típicos pulpitos, los pescaditos, cosas todo de marinero, ¿eh? Entonces, cada mesa está personalizada para cada niño o niña. Y cuando llegan aquí, ¿quién es el que tira más el niño, o la niña de los padres? Bueno, aquí cuando llegan a la feria, todos entran, miran para el lado y se miran... ...pero siguen para adelante, luego cuando van a salir es cuando ya... ...y la verdad que el rato que llevamos abierto, todos los críos se han tirado a Erdonu pequeñitos... ...todos han querido probar Erdonu, si yo pudiera, yo se lo daba a probar... ...yo lo he dicho, mañana por la tarde, quien quiera, antes de cerrar, yo lo voy a dar a probar... ...porque yo en verdad ya, esto no me sirve y yo mañana sí lo voy a dar a degustar. Sí hemos traído unos pequeños chupitos de turrón y de KitKat para darlo a probar... ...eso sí lo hemos traído, pero ojalá pudiera yo darle a todo el niño que me pide Erdonu un dono. Una pregunta muy importante, pensando por ejemplo en nuestro compañero que es celíaco... ...¿trabajáis ese tema para personas que tengan...? Sí, también hemos trabajado, el año pasado hicimos una mesa para un crío... ...que era celíaco y la verdad es que sí, sin problema ninguno. Bueno, saberlo, pues ya sabéis que no tenéis ningún problema, que podéis disfrutar de estas maravillas... ...aunque seáis celíacos también. También tenemos, perdona, también tenemos unas galletas que otros años las hemos traído... ...mañana las traeremos que se nos han olvidado, son unas galletas también personalizadas... ...con la foto del niño o con la foto de lo que quiera... ...eh, y también vienen en bolsitas individuales con su pegatina por detrás... ...con el nombre y la fecha de la comunión... ...que podría ser el sustituto del típico regalo que todo el mundo guardamos en un cajón... ...y que luego con el tiempo lo tiramos... ...pues una galleta que bueno, la tienes y en tres meses te las puedes comer el día que quieras... ...o la tiras o la guardas, como todo regalo. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros dedicándose a este tema? Bueno, pues nosotros dedicándonos a este tema llevamos seis años... ...y haciendo la feria de aquí de Arco llevamos cuatro años... ...cuatro años y también hacemos bodasur en Jerez... ...la verdad es que bueno, son cosas caseras como he comentado... ...y el boca a boca a nosotros nos llama mucho... ...porque bueno, nosotros traemos esto pero nosotros, todo el que quiera contactar con nosotros... ...que tenga alguna otra idea, nosotros montamos mesas de queso también... ...tenemos cortado de jamón, venenciador, tenemos varias cosas... ...lo que pasa que sí es verdad que yo personalmente me dedico al dulce... ...y mi marido es el que se dedica a las otras cosas... ...que cuando no tiene de los otros pues me tiene que ayudar a mí con los dulces... ...ahí hay que... ¿Tenemos dulce y salado? Estupendo. Pues nada, si os queréis poned las botas en cualquier celebración... ...mesas dulces Carmen en Facebook, lo buscáis, contactáis y a disfrutar... ...y que os aproveche, que os aproveche... ...que por cierto hacía un comentario muy importante, no sé si es Carmen... ...que no te lo he preguntado, Carmen, que es que en Estados Unidos por ejemplo... ...tú te montas un bufé de estos en un entierro... ...en un entierro... ...aquí no se estila... ...pero yo te voy a hacer un encargo para mi compañero... ...oye, pues ya tienes tu mesa dulce para cuando estires la patita... ...te lo regalo con todo el cariño del mundo... ...aquí no se estila pero no está... ...hombre, claro, es lo que te estaba diciendo... ...ah, nosotros hacemos todo, cumpleaños, hacemos bodas, hacemos comuniones... ...y no hacemos los entierros porque no estamos en Estados Unidos... ...sino seguramente que también estaríamos allí... ...pero ya se pondrá de moda ya... ...sí... ...tampoco llegará, todo llegará... ...muchas gracias Carmen... ...a ver, Carmen y tu manito que se llama como... ...Antonio... ...Antonio... ...Cármen lo dulce, Antonio lo salado o lo que haga falta... ...eh... ...pues nosotros nos despedimos aquí de este especial... ...del Club de la Buena Gente para Canal Sierra de Cádiz... ...y en Da Luz... ...sobre la quinta feria... ...de la comunión... ...comunión, ¿eh?... ...nos vamos a despedir aquí porque me parece el mejor rincón... ...de toda la feria para despedirme... ...soy muy goloso, Carmen... ...muy nada... ...yo no podría trabajar en esto, porque estaría como... ...todo el día comiendo, bueno a lo mejor después no... ...cuando estás trabajando... ...cuando estás trabajando la verdad que las cosas cambian... ...la verdad que sí... ...dicen que el refrán... ...en Casa del Herrero, cuchara de palo... ...pues esto es lo mismo... ...¿tienes niños? ...tengo niños y bueno... ...uno hace la comunión esta mañana y... ...las napolitanas sacándolas del horno... ...y se comió cuatro y digo... ...no te comas más porque es que vamos a dejar la mesa... ...que no vamos a poder llevar a las napolitanas... ...es de los míos, yo no podría, yo no podría... ...es muy goloso, la verdad que sí... ...pues eso, en este rincón ponemos el punto y final... ...y como digo siempre, que seáis buenos... ...no como yo... ...no como yo... ...no como yo... ...por quétså...